Tú te imaginas que te enamoré En un viaje cantándote mis canciones Lago el lunes y las estrellas te devoré De tus juegos más yo tengo los controles Y pa' mí esto está fácil Te como como candy Aunque yo no soy pa' ti Yo sé que tú estás pa' mí Míjate en mi viaje Tranquila, no te hazares Tú sabes pa' qué te traje Te puedes venir sin equipaje Nos vamos de party Míjate en mi viaje Míjate en mi viaje Tú tranquila, no te hazares Tú sabes pa' qué yo te traje Te puedes venir sin equipaje Nos vamos de party Que la gente me critique Anda en un viaje que yo no creo que me ubique No soy Usain, pero ya yo le metí al pique Mami, yo no soy Dios, me deje Pero en esto de tocarte me volví a casar Así nos vamos y nos besamos y nos pechamos en medallos Con este enrayo Cómo ocurre en la sexta nunca la fallo Quinta en la mese y el culo te guayo Ojalá El culo te guayo Y pa' mí esto está fácil Te como como candy Aunque yo no soy pa' ti Yo sé que tú estás pa' mí Míjate en mi viaje Míjate en mi viaje Tranquila, no te hazares Tú sabes pa' qué te traje Te puedes venir sin equipaje Nos vamos de party Míjate en mi viaje Tú tranquila, no te hazares Tú sabes pa' qué yo te traje Te puedes venir sin equipaje Nos vamos de party Estamos aún falla, falla, falla Qué rico me guaya, guaya, guaya Me paso en la raya, raya, raya Yo quiero que me digas todo lo que tú me callas Estamos aún falla, falla, falla Me paso en la raya, raya, raya Ah, el fucking Fito Music otra vez Pa' que vean cómo es que se hace Ah, Team Radio, ey Team Malo Rick on the beat Oye, Ben Ross, J Bass, La Casa Pa' que sepa Oye